Aplausos Como podemos recordar hace unos días un joven que quedó como héroe y otro falleció Aun así estuvieron en las buenas y las malas Hasta que dio su vida para que su amigo se escape y pueda salvarse La idea de que la canción tenga un buen sentido, un buen significado No solamente para algunos de los militares, también para ustedes Y la canción es Comando Voluntarioso Y dice así Cuando la patria estuvo en peligro, de voluntarios se presentaron Cuando la patria estuvo en peligro, de voluntarios se presentaron Minero con gusto, verde, uniforme y de sus padres se despidieron Minero con gusto, verde, uniforme y de sus padres se despidieron Muchos amigos lo despidieron, sus pobres madres lloran por ellos No lloren madre, madres adoran a sus hijos queridos se van a luchar Salen las chicas de sus balcones, a los voluntarios los ven pasar Pasan alegres sus corazones y sus galones de militar Hay en el fondo de traer, hay un cadáver de quien será Hay en el fondo de traer, hay un cadáver de quien será Seguramente de un comando que dio su vida por el fuera Seguramente de un comando que dio su patria se va a luchar Salen las chicas de sus balcones, a los voluntarios los ven pasar Salen las chicas de sus balcones, a los voluntarios los ven pasar Pasan alegres sus corazones y sus galones de militar Pasan alegres sus corazones y sus galones de militar Hay en el fondo de traer, hay un cadáver de quien será Hay en el fondo de traer, hay un cadáver de quien será Seguramente de un comando que dio su vida por el pelo Seguramente de un comando que por su patria se va a luchar Seguramente de un comando que por su patria se va a luchar Muchísimas gracias Gracias, jóvenes Hay mucha creatividad y talento Gracias Gracias